Buenas noches para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto, establecemos un contrato telefónico porque acaba de concluir la Comisión Presidencial de la Prevención del COVID-19 y al hilo telefónico tenemos al Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, Vicepresidente. Buenas noches, infórmenos. Muy buenas noches a todo el pueblo de Venezuela. Como es ya práctica, buena práctica cotidiana de la Comisión Presidencial para el combate y la prevención de la infección por COVID-19, pandemia que ha cambiado la forma de abordar la vida en sociedad del planeta entero, debemos dirigirnos a todo el pueblo de nuestro país e informarle de las últimas novedades que en materia de combate contra el COVID-19 han acaecido las últimas 24 horas. Debemos reportar que en las últimas 24 horas se ha hecho el diagnóstico de 204 casos de transmisión comunitaria en todo el territorio nacional. Asimismo, reportar 60 casos importados por la presión que sobre Venezuela se establece desde las tremendas curvas exponenciales en nuestros vecinos occidentales en el caso de Colombia y del sur en el caso de Brasil. En cuanto a los 204 casos de transmisión comunitaria, debemos decir que de estos 204, 51 son casos del estado Zulia, 41 casos son del distrito capital del municipio bolivariano de Libertador, 27 casos provienen del estado Bolivariano, 21 casos diagnosticados en el estado Miranda, 15 casos diagnosticados en el estado Falcón, 11 casos diagnosticados en el estado Amazonas, 9 casos diagnosticados en el estado Mérida, 7 casos en el estado Sucre, 6 casos en el estado Anzuategui, 5 casos en el estado La Guaira, 4 casos en el estado Lara, 3 casos en el estado Trujillo, 2 casos en el estado Nueva Esparta y 1 caso en el estado Carabó. Respecto a los 60 casos importados, 48 provienen de Colombia, que ingresaron por los estados Táchira y Apure, 4 provienen de Brasil, que ingresaron por el estado Bolívar, 2 provienen de Perú y 1 proviene de Ecuador, que ingresaron también por el estado Táchira. Asimismo, 5 casos fueron contagiados por contacto con viajeros internacionales desde Brasil y desde Colombia. Respecto a los casos de transmisión comunitaria, para hacer un breve resumen de cada uno de los estados donde se presentaron casos, debemos arrancar por el estado Zulia, donde tenemos un foco muy peligroso, que fue el foco que arrancó con el mercado Las Pulgas, el corredor Guayú entre el estado Zulia y la frontera con Colombia, una cepa colombiana que parece tener un nivel de virulencia aún mayor que la que hemos encontrado en otros focos en el resto del país. De estos 51 casos del estado Zulia, 25 están vinculados al mercado Las Pulgas y al casco central de Maracay. Otros 26 casos del estado Zulia son de municipios fuera del foco del caso central, pero seguramente son producto de la diseminación del COVID desde ese punto central, de ese foco del mercado Las Pulgas. Aquí quiero, cuando mencione los casos del distrito capital, que son 41 casos, hacer un llamado muy especial, porque diariamente están apareciendo nuevos casos en casi todas las 22 parroquias del municipio bolivariano Libertador. Hoy, de los 41 casos del distrito capital, debemos señalar que 14 provienen del municipio de la parroquia Sucre de Catia, 6 provienen de la parroquia El Valle, 5 de la parroquia La Vega, 2 de la parroquia San Pedro, 2 de la parroquia El Paraíso, 2 de la parroquia Santa Rosalía, 2 de la parroquia La Pastora, 2 del 23 de Enero, 2 de San Juan, 1 de Alta Gracia, 1 de Catedral, 1 de Poche y 1 de San José. Queremos hacer un llamado muy especial, porque en el distrito capital estamos notando que de manera diaria aparecen nuevos casos en casi todas las parroquias del distrito capital. Con respecto a los casos del estado de Bolívar, que son 27, provienen 13 del municipio de Angostura de Orinoco, 6 de La Gran Sabana, 6 de Caroní y 2 del Callado. Todos ellos en relación a contactos con viajeros provenientes de Brasil y ingresos por trochas clandestinas y por zonas selváticas desde Brasil hasta el estado de Bolívar. En el estado de Miranda debemos reportar 21 casos, de esos 21 casos, 18 pertenecen al municipio Sucre, 2 al municipio Baruta y 1 al municipio Brion. En el estado de Falcón, hoy, en las últimas 24 horas, hemos diagnosticado 15 personas infectadas por COVID-19. 10 son del municipio de Abajuro. Fueron captados por despistaje masivo que se hizo en relación a un caso fatal allí en ese municipio y estaba vinculado a un viajero procedente del estado de Zulia. Cinco casos son del municipio Mauroa. Todos son trabajadores de una empresa, de la empresa hidrológica estatal. En el estado de Amazonas debemos reportar 11 casos y los 11 casos son del municipio capital, del municipio Atúrez del estado de Amazonas. Todos ellos, personal de salud, que han estado trabajando y colaborando en el despistaje masivo casa por casa. En el estado de Mérida reportamos nueve casos. Cinco del municipio Alberto Adriani, todavía se foco del vigía, se mantiene vivo, se mantiene encendido. Tres del municipio Carrasio Loparra y uno del municipio Fea. En el estado Sucre, en el municipio Sucre, en Cumaná, también de manera insidiosa aparecen casos casi a diario. Seis en estas últimas 24 horas desde Cumaná y uno del municipio Araya, que fue captado en la jornada del despistaje masivo, en este caso del despistaje a empresas públicas y privadas. En el estado de Suátegui debemos reportar seis casos, cuatro en el municipio capital, en el Simón Bolívar, en Barcelona, y dos del municipio Simón Rodríguez, cuya capital es El Tigre. En el estado de La Guaira debemos reportar cinco casos. Dos son militares, son naturales del estado Zulia, pero están destacados en La Guaira y viajan frecuentemente a su estado natal, al estado Zulia. Hay un caso en la parroquia Macuto y un caso en la parroquia Maiketía, un trabajador de la alcaldía de Vargas. También debemos reportar un caso en la parroquia Urimal. En el estado Lara se han diagnosticado en las últimas 24 horas cuatro casos. Y de estos cuatro casos, tres son del municipio Torre. En el municipio Torre, en cuya capital es Calora, hemos estado haciendo un despistaje masivo porque empezaron a aparecer casos, sobre todo en la zona fronteriza con el estado Zulia. Además de los tres casos del municipio Torre, debemos reportar un caso en la capital, en Vargas y Meta, en el municipio Iribarra. En el estado Trujillo debemos reportar cuatro casos, todos ellos en el municipio Escuke y fueron captados luego del despistaje que se hizo a familiares de pacientes COVID positivos previamente diagnosticados en ese municipio. En el estado de Nueva Esparta reportamos dos casos, uno en la isla de Cocho, un pescador, y un caso en el municipio Díaz, un comerciante del mercado de conejeros. Cerramos los casos comunitarios con un caso reportado en el estado Carabobo, en el municipio Puerto Cabello. Lamentablemente, el día de hoy debemos reportar el fallecimiento de dos compatriotas, de dos venezolanos, un señor y una señora víctima de la infección por COVID-19. El primero de estos casos es un señor de 79 años de edad, del municipio Baracaibo, de la parroquia Raúl Leóni, que no tenía antecedentes patológicos, un señor que era comerciante, y el 20 de junio comenzó a presentar síntomas, se caracterizaron esos síntomas por fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar, malestar general. Acudió a la emergencia al Hospital Centinela, la evaluación clínica radiológica arrojosa, infección por COVID-19. La prueba rápida salió positiva para la inmunodulina, es decir, evidencia de la infección aguda, de infección activa. Debido a que tuvo una mala evolución, se decide ese ingreso a la unidad de cuidado instintivo, por presentar la dificultad respiratoria muy severa. La evolución fue mala, fue una evolución córpida, presentó falla orgánica múltiple, y además de eso se sobrepuso una infección bacteriana a la ya reportada de infección por COVID-19. Lamentablemente presentó el día 3 de julio un paro de carga respiratoria, y a pesar de las maniobras de reclutación, no saludó su recuperación y falleció lamentablemente en horas de la mañana. Enviamos a toda su familia y enviamos a todo el pueblo de Maracay, del Estado de Zulia, nuestro abrazo y las condolencias muy especiales del presidente Nicolás Maduro. La otra señora que lamentablemente falleció, es una señora de 67 años de edad, del municipio Diego Barra, del Estado de Zaragoza, o la parroquia Aguascalientes, de Mariana. Una señora con oficio del hogar, que tenía agregado antecedentes de hipertensión arterial, de sobrepeso y de diabetes. Había mantenido contacto con un viaje internacional, con un familiar que regresó de Colombia. Es decir, mantuvo contacto con un familiar que regresó de Colombia, portador de la infección por COVID-19, y inició síntomas el pasado 20 de junio, presentó fiebre, dolores musculares, tos seca, malestar general. Por esa razón, frente a la sospecha de infección por COVID-19, se ingresó el 26 de junio en un CDI Sentinela, allí, en el municipio Diego y Barra. La prueba rápida para COVID-19 reportó ser negativa, pero la evidencia clínica inclinó hacia la necesidad de aislarla e ingresarla, como un caso de COVID-19, la evolución fue mala, presentó dificultad respiratoria severa el pasado 29 de junio, se decidió su traslado a un hospital Sentinela para ser ingresada a una unidad de cuidados intensivos, pero apareció de manera introspectiva, un paro de carga respiratoria irreversible, y falleció, en consecuencia, en horas de la tarde del día de ayer. Mandamos también un abrazo a toda su familia, nuestro sentido pésame, y nuestro abrazo también a toda la localidad del municipio Diego y Barra del estado de Carabó. Para hacer un resumen del total de casos que Venezuela presenta al día de hoy, entre casos importados y casos de transmisión comunitaria, a este momento debemos reportar 6.537 casos de infección por COVID-19, repito, 6.537 casos, en esta semana 16, día 110 de reporte de la pandemia en Venezuela. De estos 6.537 casos, los 1.100 ya se encuentran completamente recuperados, es decir, el 32% del total de casos. Los 1.687 se encuentran ingresados en hospitales Sentinela, 6.637 se encuentran ingresados en centros diagnósticos integrales debidamente acondicionados para atender pacientes por COVID-19, 54 están en clínicas privadas y al día de hoy debemos reportar lamentablemente que 59 venezolanos y venezolanos han fallecido por infección por COVID-19. En cuanto a la presión que recibe Venezuela de manera diaria por el crecimiento exponencial de la infección por COVID-19 en Brasil, en Colombia, en Perú, en Chile, en Ecuador, debemos decir que de los 6.537 casos, 2.530 son casos de contacto comunitario, es decir, son casos nacionales. Los restantes 4.007, es decir, el 61% del total de casos, son casos importados. O resulta de viajeros internacionales 3.480 o son contactos internacionales en la zona fronteriza, a los órganos sanitarios que el gobierno bolivariano del presidente Maduro ha dispuesto para atender a los poblacionales que regresan de esos países. De estos, 4.007 casos importados, 2.839 provienen de Colombia, 412 provienen de Brasil, 81 provienen de Perú, 77 provienen de Ecuador y otros 71 provienen de distintos países. De los 4.378 casos activos hasta este momento, 4.324, es decir, el 99% se encuentran ingresados en el Sistema Público Nacional de Salud y 54, es decir, el 1% se encuentra ingresados en clínica privada. En cuanto a la recuperación, ya habíamos señalado que 2.100 pacientes ya se encuentran completamente recuperados, del 32%, y el mayor número de pacientes recuperados los estamos teniendo en el mes de junio, y ya en el mes de julio ha superado la cantidad de pacientes recuperados a los que se recuperaron los meses de mayo, abril y marzo. Tenemos 1.338 pacientes recuperados en el mes de julio, y 451 pacientes recuperados en el mes de julio. La estadística por sexo nos revela que 3.717 son del sexo masculino, 57%, y 2.820 son del sexo femenino, 43%. En cuanto a la aplicación de pruebas acumuladas, hasta el día de hoy, 3 de julio del año 2020, Venezuela ha realizado hasta este momento 1.297.586 pruebas. Eso refleja un número por millón de habitantes de 43.252 pruebas por millón de habitantes. Esta ha sido la clave para la búsqueda activa, el descifraje activo de pacientes casa por casa, en los puestos fronterizos, en las empresas públicas y privadas donde se hayan presentado focos o brotes, en el peinado epidemiológico de todos los focos o brotes que se han presentado, como el caso de Maracaibo, los casos de Miranda, el caso del Estado Nueva Esparta, los puestos fronterizos. Quiero finalizar este reporte señalando que, en cuanto a las parroquias de Caracas, a las parroquias del Distrito de Capital, 14 hasta ahora, son del día 3 de julio del día de hoy, 14 de Jatia, 6 del Valle, 5 de La Vega, 2 de San Pedro, 2 del Paraíso, 2 de Santa Rosalía, 2 de La Pastora, 2 del 23 de enero, 2 de San Juan, 1 de Altagracia, 1 de Catedral, 1 de Coche y 1 de San José. En esta ocasión, 41 pacientes infectados, 41 caraqueños infectados en las últimas 24 horas por COVID-19. Tenemos que estar muy pendientes, estamos preocupados por la situación en Caracas, mantenemos nuestra preocupación por los focos en el Estado Zulia, en el Estado Sucre, en el Estado Miranda, en el Estado Bolívar, en el Estado La Guaira, en el Estado Falcón, en el Estado Mérida, en el Estado Falcón, en el Estado Lara también. Estamos muy pendientes de mantener el cerco epidemiológico para evitar la diseminación del virus a mayores segmentos de la población en estos estados y en el resto del territorio nacional. Colabore con el esfuerzo de la Comisión Presidencial, colabore con el esfuerzo del presidente Maduro y del gobierno bolivariano. ¿Y qué es el central? A partir del próximo día lunes, entre en cuarentena radical el 100% del territorio nacional. Y estoy seguro que con el esfuerzo que hasta ahora y la valentía y el pezón que hemos traído por el pueblo de Venezuela, lograremos derrotar la terrible pandemia por COVID-19. Un gran abrazo y buenas noches para todas y para todos. Muchas gracias.